Me comunico con Alejandro Navarrete Torres, que es jefe de la unidad de espectro radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Alejandro, gracias por estar aquí conmigo, aquí en este medio digital. Muchas gracias, el contador, el agradecido soy yo. Ahora se quedó pendiente en este año lo que tendría que ser la licitación de una siguiente cadena nacional de televisión abierta que luego de la puja llevada a cabo por Radio Centro, esta fue fallida, se quedó en un espacio y en un terreno en el que ustedes están pensando en hacer otra vez esta convocatoria para una licitación antes de que acabe el año, así lo entiendo. Es correcto, la idea es poner a consulta pública unas pre-bases de licitación para volver a poner en el mercado las frecuencias que quedaron, los canales que quedaron desocupados justamente de una de estas dos cadenas que nos asignó más otros canales adicionales que podamos sumar para hacer una oferta mucho más rica. Sobre el pendiente de la cadena que finalmente no se licitó, habían 123 espacios o canales de televisión, digamos, multilocales que tendrían, habrían tenido la oportunidad de juntarse en una cadena nacional más. ¿Esto será licitado en paquete o se hará multilocal haciendo de esto una cadena, digamos, segmentada? Justamente lo que estamos evaluando, lo que es importante señalar es que el Instituto no está obligado a que necesariamente se licite como una cadena nacional. Estamos evaluando las alternativas para ver qué es lo más conveniente. Hemos recibido muchísimas solicitudes por parte de interesados en que haya cadenas de carácter regional, entonces estamos evaluando las posibilidades. ¿Qué determinará esta decisión de si con esto viene, digamos, ya está TV Azteca, concebida como nacional, ya está Televisa, concebida como nacional, ya está la cadena del grupo Ángeles como nacional, y vendría, bueno, aparte de las del Estado, y vendría con esto un cuarto jugador, vamos a ponerlo en términos de lo privado, un cuarto jugador, o bien no, o bien serían estas determinaciones multilocales o regionales o zonales, como tú les llamas. Pienso que esto cambia sutilmente lo que fue las bases originales de la convocatoria cuando Francisco Aguirre pujó por ellas. Sí, lo que estamos justamente queriendo hacer con esta, al someter a consulta pública las prebases, es también conocer el mercado, qué es lo que tiene que decir. Creemos que una decisión unilateral de la autoridad, no necesariamente, respecto a cómo se agruparían los canales, no necesariamente sería lo mejor. Entonces, sí queremos tomar también en cuenta el mercado, qué es lo que nos dice. Hasta ahora lo que hemos percibido es que hay mucho interés por cadenas regionales, especialmente en la parte norte del país, occidente y en el sureste también. Ahora, podría entonces, en caso de que se segmentara, estoy pensando posibilidades con esto, Alejandro, podría haber, al final de la licitación, si se fueran por lo zonal, zonas en donde habría puja y por esto asignaciones, y zonas que a lo mejor volverían a quedarse en lo vacante y en lo pendiente dentro del radioespectro. ¿Esto lo ves como posible? Sería una posibilidad si es que los concursos se hacen en forma regional o incluso algunos canales se ponen a disposición en forma individual, cabría la posibilidad de que algunas de las licitaciones quedaran desiertas, pero la idea, porque entendemos que tienen diferente atractivo económico los diferentes canales en las diferentes regiones, la idea es que haya justamente un atractivo suficiente para las que económicamente no sean atractivas, de manera que podamos buscar que en la medida de lo posible no quede ningún canal desierto, ¿no? Que todas las licitaciones se puedan asignar y que se puedan prestar los servicios en todas las regiones del país. Así lo veremos en pendiente. Por lo pronto, la idea misma, que ahora se ve en posibilidad doble, ya sea hacer otra cadena nacional o bien multicadenas locales, son, en el espíritu de la primera convocatoria, creo que un paso definitivo diferente, ya que en la primera fase de la licitación, en la primera mitad del año, la esencia misma era la convocatoria para dos cadenas nacionales, de las que ahora parece ser que en la segunda no sería tal el caso, reduciendo para las cadenas nacionales la competencia, haciendo de la posible cuarta ya una segmentada lo que no tendría la capacidad o la categoría que competir con las otras tres. Lo que hay que también tomar en cuenta es que como no se están eliminando ni las posibilidades, en la medida en que el propio proceso de subasta permita el agrupamiento de canales, alguno de los postores podría agrupar suficientes canales para formar en sí misma una cadena nacional. Pero por eso justamente lo que queremos es que eso sea una respuesta del mercado y no necesariamente una imposición a priori de la autoridad. Eso suena interesante y vamos a ver, Alejandro Navarrete, cómo es que se determina este mercado, que por cierto, en plazos, ¿de qué estaríamos hablando para, en caso de que hubiera postores que quisieran organizar esto a nivel nacional, de qué estamos hablando? Tenemos, digamos, para fines prácticos, cinco meses por delante. Cinco meses para que las prebases sean sometidas a consulta pública. La idea es que podamos incluso hacer la valoración de los comentarios en este mismo año para que lo más pronto dentro del 2016 ya saquemos las bases definitivas que el proceso se lleve a cabo en el primer semestre de cabo a rabo, digamos, en el primer semestre del 2016 para que lo antes posible dentro del segundo semestre se otorguen los títulos de concesión correspondientes. Correcto, Alejandro. Un último comentario sobre esta idea de Carlos Quiñones de Radio 13 de aseverar que no es viable la amplitud modulada en la capital de la República Mexicana y que por eso hacía la invitación a las autoridades del radiospectro para que se dieran combos locales en FM en la capital del país. ¿Qué opinión tiene el Instituto? Bueno, esta es una discusión que ya lleva muchos años. De hecho, tenemos un mandato legal que nos obligaba a emitir un programa de reordenamiento del espectro radioeléctrico a estaciones de radio y televisión. Este programa fue emitido desde diciembre del año pasado. En ese programa se contempla que el Instituto realizaría los estudios tendientes a determinar las condiciones bajo las cuales podrían operar las estaciones de FM con separaciones menores a 800 kHz. Algo que es como muy técnico, pero nada, para ponerlo muy claro, por ejemplo, la primera estación en el cuadrante, en el DF, es 88.1, la que sigue es 88.9. Eso quiere decir que hay .8 MHz o lo que es lo mismo, 800 kHz. Exactamente. La idea de este estudio es ver bajo qué condiciones podrían operar estaciones de FM a separaciones menores a 800 para que pueda haber mayores espacios entre estaciones y eso permita que algunas de las estaciones que no pudieron migrar en el ejercicio que se hizo desde 2008 de AM AFM ahora tengan una alternativa. Pero es curioso que se escuche esta declaración en este momento cuando desde diciembre está el programa, el estudio está ya realizado y con base en ese estudio en su caso se modificará la disposición técnica la IFTC-002-2014 que es la que establece esta separación. Si está de modificarse esta disposición técnica podríamos entonces asignar estaciones de FM con separaciones menores y ampliar justamente la capacidad de la radio en FM. Estaremos al pendiente de esta determinación particularmente en el caso de la capital de la República Mexicana ya que combos se han asignado en otras regiones del país. Alejandro Navarrete Torres jefe de la unidad de espectro radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones gracias por tomar esta llamada y esperaremos a ver cómo es que se conforma a un grupo, a un equipo o a muchos equipos en lo que ya era en teoría la cuarta cadena nacional privada. Gracias por tomar esta llamada. Al contrario, gracias a ti Pedro. Un saludo a todos. Gracias y buenos días. Vamos a hacer una pausa.